Bueno, y nuevamente con la heroína, con la diosa de Julieta, Nair Calvo, que te dio los premios, estabas divina, gracias, gracias, sé que también, pasamos chivo de todo, sé que estás también en Lobistas, prometo que te voy a ver, pero ahora nos ocupa otro tema, Jazmín, la princesa de Aladín, y se viene, ya está, con la otra vez, conozco de los mismos que faltaba un montón y ahora ya estamos ahí, ya estamos, falta muy poquito, bien, estamos muy ansiosos, todavía está en proceso esto, nos quedan por suerte unas semanitas de ensayo, de puesta, acá ven a los bailarines, están montando el final, el cuadro final de Aladín, es una obra maravillosa y de verdad, viste, a veces, bueno, uno en lo que es parte y lo que trabaja siempre dice, como está buenísimo, no sé qué, defiende lo que, y está perfecto, pero esto realmente es algo que yo creo que va a volar pelucas. Sí, sí, es lo que me dijeron todos, que es algo increíble, de verdad. Es que ya cuando vamos uniendo escenas y por ahí no estamos todos en todas las escenas, entonces yo no veo lo que hace Carlitos o no veo, y de pronto los sábados cuando unimos todas las escenas y nos vemos, lloramos, porque es increíble, y estamos en ropa de ensayo y sin escenografía, todo negro como ven acá, y si realmente se logra esa emoción y esa conexión, así con todo pelado, digamos, no me quiero imaginar cuando esté todo puesto y las luces y las pantallas y el vuelo, porque volamos en la alfombra mágica, o sea, vamos a volar por encima de la gente. Qué lindo, te envidia un poco. Y eso va a ser alucinante, te juro, eso va a ser alucinante, y tenemos que estar muy enfocados porque, bueno, requiere de mucha precisión, viste, de tanto los vuelos como las pantallas, la luz, el sonido, nosotros cantamos todo en vivo, entonces, bueno, es un súper desafío para mí. Sí, realmente, y el vestuario, quiero saber el vestuario que me muero. Ay, el vestuario, no, 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 es... Yo creo que toda, toda, viste, viste cuando ves un vestuario y dices, ay, yo me lo quiero poner, te imagino, me lo quiero poner. Bueno, eso, eso, es eso totalmente, así que me veo muy feliz, muy feliz, con mucho brillo, mucho, mucho color. Qué lindo, y eso también se lo dije a todos los que entrevisté, que agregaron funciones. Yo me acabo de enterar que hagamos funciones, es un teatro tan grande, y agregar funciones, hoy por hoy, que la cosa no está tan fácil, hay que agradecer muchísimo, y para mí, nada, formar parte de este espectáculo que es tan especial y tan alucinante, es un placer y es un honor, y de verdad, a toda la gente que elija ver a la DIN, con toda, también la propuesta que hay, y con lo difícil que está, les prometo que no se van a arrepentir. Sí, pues yo creo que, bueno, nosotros por la cantidad de mails que nos llegan, con las propuestas de vacaciones de invierno, está plagado, lleno, lleno, pero yo creo que a la DIN, por los actores, por la propuesta, por lo que ya venían viendo por Peter Pan, que ya también lo dije en otras notas, la gente ya tiene como una idea de lo que se va a encontrar, y también apuestan por eso la familia entera, ¿no?, para verlos a ustedes. Así que, me imagino que realmente va a ser algo, como dicen todos, increíble. Sí, no se van a arrepentir, y realmente, lo que yo siento que dije ya, es que quizás sea uno, a la gente que vaya, quizás sea uno de los espectáculos más lindos que vayan a ver en su vida. ¡Guau! Bueno, le tomamos la palabra, invitamos a toda la gente desde Chapo, Argentina, a ver a la DIN, será genial, y agregamos increíble e inolvidable, por todo lo que ya me dijeron, a partir del 6 de julio en el Teatro Gran Rex, a llenarlo, a llenarlo. Sí, sí, los esperamos a todos, ya me dijeron que me escriben, viste, de otras provincias que ya sacaron los tickets, y eso me emociona mucho, poder encontrarme con la gente que quizás no tiene la posibilidad de estar acá en Buenos Aires y vernos más seguido, me da muchísima ilusión. Así que los espero a todos a partir del 6 de julio en el Teatro Gran Rex, cuatro únicas semanas, nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias por la nota, bueno, y a vos felicitaciones por la carrera que viene creciendo, creciendo, y que sigas ahí, ahí yendo para arriba. Muchísimas gracias. 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 Gracias.